El apocalipsis ha llegado antes de tiempo. Los artistas versus IAs. Hay una batalla abierta entre dos bandos. En mi opinión, son los que piensan que las IAs están robando trabajo a los artistas y los que piensan que es una herramienta más. Vamos a ver rápidamente por qué ha pasado esto. A principios de 2022 salió Dalí 2, una versión mejorada de Dalí. Una IA que a través de un texto puede generar distintas imágenes, como esta, como esta o como esta. Dalí 2 dio un golpe sobre la mesa por la mejora en la calidad de imagen, pero su beta solo estaba abierta para algunos seres o... Después de Dalí 2 salió Mi Journey, una IA como Dalí 2 entrenada con imágenes de artistas, generando imágenes más... ¿artísticas? Problema. Entre ellas, había imágenes con derechos de autor. Como te imaginarás, esto enfadó a bastante gente. Desde los resultados de Dalí 2, empezó una batalla de quién la tenía más grande. Y curiosamente, una de las que más destacó fue Dalí Mini, un modelo pequeño pero open source, creado con el objetivo de que cualquiera pudiera generar sus propias imágenes. Aunque no era para nada igual de potente que las anteriores, se hizo viral en redes como Twitter, generando unos buenos memes. Más tarde, llegó la IA que más impresionó de todas. Quizás te suene. Stable Diffusion. Una IA capaz de realizar imágenes hiperrealistas y de gran calidad. Juzga tú mismo. Pero lo más importante es que puedes entrenarla tú con las imágenes que quieras. Incluso sacar una versión de ti mismo. Como comprenderás, su uso se disparó y cada vez mosqueó más a la comunidad del arte, viéndolo como un serio peligro para sus trabajos. Por si no fuera poco, Mi Journey entró en meta abierta y esta persona usó esta IA para presentarse a un concurso de arte digital con este trabajo, ganando el primer premio. Y poco a poco se generó una campaña en contra de estas IAs. Esto me recuerda a las distintas revoluciones en las profesiones donde las máquinas, poco a poco, sustituían a los humanos. Como la crianza de caballos por algo que te sonará, como la carta por el correo electrónico o como los videoclubs por plataformas de streaming. ¿Esto significa que es el fin de los artistas? No. Simplemente, como en los ejemplos anteriores, su trabajo evolucionará. Existen creadores de caballos de competición, envío de mensajería importante y paquetes y… bueno, este mejor que descansa en paz. Lo que quiero decir es que creo que con una herramienta más en su paleta de opciones, los trabajos se producirán en menos tiempo y con mayor calidad, desapareciendo o reduciéndose algunos trabajos más… ¿simples? Como pasará con los modelos de imágenes de stock. Siguiendo con las IAs, pues… a partir de este punto me pierdo un poco. Han salido muchísimas dedicadas a cosas concretas. Desde Dreambooth que mejora el aprendizaje de Stable Diffusion, pasando por Niji Journey para crear al waifu perfecta, hasta… bueno, hace falta que diga de qué basta IA. El caso es que si quieres aprender sobre IA o simplemente estar al día, suscríbete. Nos vemos.